El hombre que dieron todo por una idea, tirando y recibiendo puñetazos, han perdido la mayor pelea de su vida, la esperanza de vivir como lo prometieron en la Cuba de Castro. Estos hombres dieron gloria a su país y a su pueblo, pero después fueron lanzados a la oscuridad y al olvido. Fue entonces que Manuel Benito de Valle, un joven siniestra sevillano, los descubrió de la mano de un buen amigo cubano, ambos reprimidos y amenazados por el régimen catrista. Hoy en María Elvira Life, Manuel Benito y su documental Knockout Cuba. Qué bonito, le doy la bienvenida a Manuel Benito de Valle, que es un muchacho español que decide ir a Cuba porque el gobierno español lo envía con una beca, pero es una beca de trabajo. Están pagando prácticamente para que esté allí, para que ayudara a las empresas españolas en cuestiones de economía. Pero qué pasa, que el muchacho tiene mente y tiene corazón y empieza a darse cuenta de la realidad cubana y conoce a Darcy Ferrer. Eso es, María Elvira. Entonces, bueno, buenas noches. Y hace este documental. Entonces, cuéntame, ¿cómo es que tú, que estás trabajando para una empresa española, llegas a conocer a Darcy Ferrer, que es uno de los disidentes más importantes, es un hombre que es médico y que está tratando de ayudar a la población cubana en la parte de medicina? Exacto. Bueno, yo tenía la suerte, a diferencia de todos los cubanos, que la Embajada de España tenía Internet libre. Con lo cual yo en Internet me informaba de todo lo que podía. No solo era lo que vivía en la calle, hablando con mis amigos, sino que pude ver denuncias que hacía la disidencia en Internet. Uno de los articulistas o disidentes que más me interesó, yo creo que de los más valientes y de los que mejor hablaba era Darcy Ferrer. Entonces, viendo lo que hacía y vi su dirección, un tipo que no se esconde de nada. Que ahí está, en esta marcha, donde lo golpean y a ti también. Claro. Aquel fue, digamos, el final de nuestra aventura. Después de seis meses trabajando, haciendo muchos tipos de iniciativas humanitares, sobre todo, planteamos y llevamos a cabo esa marcha de los derechos humanos. Bueno, el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, hacemos una marcha pacífica, en silencio. Bueno, éramos ocho, diez. Bueno, la Seguridad del Estado, pues, reaccionamos con cien o doscientos tipos salvajes. Y tú eres el que tiene la camisa roja, fíjense, para que lo puedan. Entonces, imagínese usted, un español en el medio de las calles cubanas, pidiendo libertad, junto con los otros disidentes. Qué valentía. Felicidades. Dime. Gracias. Bueno, yo en esos momentos nadie sabía que yo, ni que era español, ni que era diplomático. Se supo después, a mitad de la marcha, de repente, pues, se comentó para llamar la atención de la prensa. Ahí ves cómo, sobre todo, me golpeaban por la espalda para que no lo viesen las cámaras. Y gracias a Dios que estaban las cámaras de la prensa internacional, porque si no, igual nos mataban allí. A estar la prensa, pues, teníamos cierta seguridad. Cuando la Seguridad del Estado se da cuenta de que yo soy extranjero, rápidamente me separan de Darcy para llevarme y ponerme a salvo. Porque, claro, era un problema enorme que me pasase algo a mí allí, ¿no? No es lo mismo que le pase a, bueno, a cualquier cubano, aunque sea a Darcy. Ellos son segunda categoría. Claro. Ese era, de hecho, el lema de nuestra marcha. Era un poco contra la apartheid que sufren los cubanos en su propia tierra. Yo, como extranjero, estaba ahí tranquilo. Me podían pegar en un momento. Pero, bueno, no voy a ir a prisión, voy a seguir siendo un ciudadano de primera. Pero los cubanos no. Y entonces, por eso, reclamamos los mismos derechos para los cubanos. Da igual que fuesen comunistas, no comunistas, que los extranjeros dentro de Cuba. Entonces, ¿cómo es que tú llegas a hacer este documental? Que, por cierto, lo van a mostrar en el Teatro Tower el viernes de esta semana a las 6 de la tarde. Knockout Cuba. ¿Por qué llegas a hacer esto sobre un tema de boxeo? El día que conocí a Darcy Ferrer, me enseña, digamos, en primicia, antes de sacarlo por internet, este artículo que él hace, una investigación, de 13 o 14 campeones, leyendas del boxeo. Todo lo que fueron, todo lo que deben seguir siendo y como viven ahora. Claro, me impactó. Fue fortísimo. No lo creía. Vi en ello un material fantástico. Era una tragedia fortísima, bastante. Yo, que soy amante del cine y siempre he hecho cortometrajes, bueno, pues vi el material ahí de primera. Entonces le propuse, le propuse, nada, salir a la calle e intentar filmarlo. Tuvimos la suerte de que, entre sus amistades, que estaba Félix Betancourt, campeón panamericano, centroamericano, bueno, un salvaje, otra leyenda del boxeo cubano. Sí. Lo entrevistamos a él, el primero, y fue tan bien, digamos, que nos tocó tanto, nos cambió tanto. Corazón. Que no solo nos decidimos seguir adelante y filmar a cuanto más, mejor, sino que decidimos dejarnos llevar por los mismos boxeadores. Y fíjate, Douglas Rodríguez es el primero. Vamos a destacar pequeños fragmentos del documental. Adelante. Y nuevo campeón mundial, en los 51 kilogramos, Douglas Rodríguez. Mira, para que tú eres loca de la vida. Ahora ganan un título, dos horas, y dan un barro largo. Dan miles de pesos. Y no, ¿dónde están los miles que nosotros ganamos? No, 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 no. Uy, es más que te coge dientes. ¿Tú crees? ¿Para que yo estuviera así? Te pregunto. No, yo digo algo a manzana. No creo en ninguno del frente. En ninguno creo yo. ¿Qué te impactó de Douglas? De Douglas tengo como dos horas grabado de este hombre. Fue fantástico. A puertas frías no recibía de corazón. Campeó mundial en el 74 y bronce olímpico en el 72 en Múnich. Déjame decirte, este poseador peleó tanto en el Mundial de Múnich, como en la Olimpiada de Múnich, como en el Mundial de La Habana, con las dos manos fracturadas, a base de anestesia. Y consiguió oro en el Mundial y plata en la Olimpiada. O sea, es un animal, es algo fuera de este mundo, una cosa increíble. Este tipo, pobrecito mío, tiene el problema de alcoholismo más grave, quizá de casi todo lo que entrevistamos. ¿Vendió el baño de su casa? Vendió el móvil sanitario, todo el baño de su casa por la calle, por eso es conocido tristemente en su barrio. Pero bueno, muchas otras cosas. Tiene cuatro lesiones en la cabeza. Está solo, gracias a Dios tiene todavía a su mujer. Pero vive en unas condiciones miserables. Rafael Carbonell, veamos. El objetivo mío era viral. Viral, y buscar que, porque el consejo es el picador, nadie que no le ven. Tuvimos época en el país, y nosotros mismos, más mala. Por ejemplo, en la misma comida, hubo tiempo que a nosotros nos dieron comida mala. Mala, porque yo siempre estaba metido por el comedor y la cocina, y nos llevan ahí comida mala. Es fundamental en eso. Si no hay alimentación, no puede haber entrenamiento, no puede haber nada. Campeón Panamericano en Cali en el 71. También está alcohólico. Este tipo, con suerte creo que está superando el alcoholismo. Me alegro que hayan salido las imágenes en las que pega unos puños ahí en el patio de su casa. Porque de fondo se ven palomas, chivos, que están criando. Porque de eso es de lo que se mantiene. De eso y la mujer hace peluquería también en su casa. Y el gobierno cubano, ninguna de estas gente que en un momento fueron los mejores retratos que tenía la revolución castrista ante el mundo, les da nada. A los que más le dan o han conseguido ha sido un carro. Que con eso se puede ganar la vida más de uno. Pero prácticamente nada. Otro caso muy triste. Déjame decirte que casi ninguno se quejaban. Realmente contaban la realidad. Toda la verdad. Pero no venían a quejarse a mí ni nada. Son tipos orgullosos. Han sido luchadores y siguen siendo luchadores. Sin duda. Literalmente. Literalmente. Luchadores para la vida y luchadores en el ring. Exactamente. Félix Betancourt. También lo podemos destacar. Adelante. A todos los de un nivel de la venta de chicharrón. De verdad. Para que me alcance el dinero. Porque si no me pagan lo que yo hice de campeón. No me alcanza para nada. ¿Qué sueldo? ¿Cuál es su sueldo? 16 dólares mensuales. O sea, unos 400 pesos. 400 pesos mensuales. Que por supuesto le es difícil para pasar el mes. Bueno, mira. Yo me he quejado ya a la comisión de atención a la tienda de tirados. Y él estuvo allí y él diciendo. Lo primero que te dice a Abba Herrera, a tomar Herrera. Que no fue nadie en el boxeo. Ni en su deporte. Ni en el balonceto. Que no hay material. Que la casa la da el comité central. Que la casa directamente la da el comandante en jefe. Y entonces te tiran a los vivos. Que no hay, no hay, no hay. Entonces ellos sí cambian de casa. Estas son las condiciones de la casa donde vive este caballero, ¿no? Efectivamente. La Panterita Oriental. Campeón centroamericano en Kingston en el 62. Efectivamente. Este hombre quizás tuviese el golpe más duro. Incluso más que Stevenson. Incluso Fidel le puso el puño que derrotaría al imperio yanqui en su momento. O sea, fue un héroe de toda la población. Un genio rapidísimo también. Bueno, Félix se ve, aunque no hubiese dicho nada. Lo que se ve desde su casa ya habla por sí solo. Ah. No tiene, decía el pobre, que ya hace meses sin comer carne. Deflorable lo que se ve. Y este hombre sí, además, con ganas de marcharse. De irse. Sí, eso es uno de los pocos. Me dijiste, ¿verdad? Que había dicho que sí, que se quiere ir del país. Porque otros mantienen su orgullo. Sí. Seguimos contigo. Y vamos a regresar con la terrible historia del boxeador Moisés Vives, que murió totalmente abandonado por la revolución. Y también la de Sixto Soria, otro campeón que continúa fiel al régimen. Nos dejo ahora con el episodio que vivió el presidente iraní Ahmadinejad cuando hablaba del racismo. Hoy, considerado una payasada. Y fíjense por qué yo digo payasada. No se vayan. Un hombre vestido de payaso interrumpió al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, cuando hablaba en la cumbre de la ONU contra el racismo. Los agentes de seguridad lo apresaron enseguida y lo sacaron del salón. Ahmadinejad siguió hablando, pero muchos se levantaron.